¿Qué es el monto? De los tickets de peaje se compruebó que entre un peaje y el otro había una diferencia de 40 minutos. Es imposible haber efectuado los trámites por los cuales se le pagó 80 pesos, porque se le paga por día 80 pesos para efectuar esa tarea. Bien, o sea que te pareció muy significativa la cantidad y veía que hay ciertos cuestionamientos con los tickets de peaje que han investigado dentro de esta partida. Sí, hemos hecho esa investigación. Además me he tomado el atrevimiento de mandar un mail al hotel donde él se hospedó por el precio que le había pasado 820 pesos. Y bueno, en función a la contestación que me dio el hotel por vía mail, no es correlativo los días que él hubiera estado con la tarifa que da el hotel. No hacen al monto total de la factura. ¿Qué vas a hacer ahora? Porque está observado esto, ¿cómo vas a actuar? Mira, la verdad, en esto soy nueva, estoy empezando, pero sé que mi función es cuidar los intereses del municipio. Así que bueno, tanto con él o con cualquier otra persona, yo de acá los voy a estar controlando. No es una cuestión política ni nada por el estilo. Será él o sea cualquier otra persona. Mi función acá es ver el manejo de los fondos del municipio, que se utilicen correctamente. ¿Qué dicen los otros integrantes del tribunal? ¿Hablaste con ellos de esto? No, la verdad que no. No hemos hablado del tema. Yo he hecho la nota del descargo. Cuando yo no estoy de acuerdo con algo, efectúo un acta en el día con los cuestionamientos, las cosas que no me parecen adecuadas. Y bueno, después supongo que el presidente lo lee. Pero no hemos hecho ningún tipo de comentarios ni nada por el estilo. ¡Gracias! ¡Gracias!